Es como de, güey, o sea, tú tampoco has cogido con un pingüino y no, por eso sabes que no te, o sea, no necesitas tirártelo para saber que no te gustan, ¿no? O sea, hay muchas reacciones que pueda haber, o sea, reacciones desde, te digo, hasta cómicas, algunas más negativas, otras que te pueden sacar de onda. Pero pues al final, conforme va pasando el tiempo, pues ese tipo de reacciones, ese tipo de gente sí va disminuyendo, sí van como ya agarrando la onda de lo que significa. Y poco a poco, pues se va mejorando también esto, ¿no? Dice, igual, Ángel dice, te tratan como si fueras un bicho raro y lejos de molestarme, dice Ángel, creo que me causa gracia por cómo se comportan. Sí, también luego hay un, el típico comportamiento que también dan como, por ejemplo, cuando empiezan a hacer sus chistes homófobos o sus comentarios así súper homófobos y se enteran que hay una persona gay ahí que los está escuchando. A mí me encanta cuando de repente dicen, ay, pero yo no soy homófobo, ay, pero yo no estoy en contra. Así como que defendí, como que justificándose y defendiéndose y poniéndose así como, como que chin, ya me cacharon, ¿no? A mí me da un montón, así como que mucha risa cuando pasan esos contextos y es a lo mejor, o sea, esa misma gracia como de ese comportamiento muchas veces, ¿no? Que hasta es como bonito verlo, ¿no? Dice Gustavo también, mi compañera de trabajo me preguntó si duele el sexo anal y yo me pregunté, ¿por qué me pregunta? Sí, también, yo digo que te preguntó porque quería experimentarlo, obviamente quería saber cómo se hacía, este, bueno, no sé, ¿no? Yo digo, a mí, por ejemplo, me llegaron a preguntar, ¿qué se siente ser gay, no? Y yo en ese momento no supe qué contestar, pero yo ahorita les contestaría así como, pues, no sé, o sea, no, mira, se siente como cosquillitas en el cuello, o sea, no, o sea, ¿qué se siente? No, pues no se siente nada, ¿no? O sea, ¿qué quieres que se sienta? De hecho, o sea, yo sí le contesté, pues es que no se siente nada, o sea, no, 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 no te duele la panza, no, 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 no te gira la cabeza a 180 grados, o sea, no, no, no se siente nada, no es, no es, obviamente sí hay una, una, una situación de vida distinta y hay una situación de vida muy particular por toda esta cuestión de la homofobia, por toda esta cuestión. Nosotros aquí hablando en este programa sobre el tema, o sea, pocos programas, bueno, o pocas medios a lo mejor hablan sobre la heterosexualidad como la heterosexualidad, ¿no? O sea, los heterosexuales pues hablan de sexualidad en general muchas veces, pues nosotros a lo mejor tenemos la necesidad de hablar estos temas por visibilizar, por hacerlos así, hay un estilo de vida a lo mejor distinto o proyectos de vida que van, no son como los pensaste en un primer momento, o sea, tienen que cambiar necesariamente, pero de ahí a que sientas algo en tu cuerpo, pues no, o sea, a menos que, no sé, se te haya quedado el, vaya adentro algo, o sea, no, no se siente nada, no es distinto, o sea, simplemente es una manera como distinta de, 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 de entender la realidad, pero, pues por lo que te ha tocado enfrentar, por lo que te toca enfrentar alguna vez habiendo salido o estando en el clóset, ¿no? Eh, pero, pues en general tampoco es como mucho, ¿no? Eh, dice, otra cosa que nos cuenta Gustavo, dice, yo me enamoré de mi amigo de la universidad que es homófobo, y cuando se enteró que era gay, no supo qué decirme. Lo bueno que mi amigo no se alejó de mi por ser gay, como que acepta ya un poco, como que ya los aceptó un poco, eso es también lo, eso es común, eso es una de las metas, de hecho, y uno como de los objetivos, yo creo, que al final empiece esa aceptación, ese, pues yo diría ese respeto, porque aceptación, o sea, es como de, eh, no sé, yo lo digo como un poco a la idea de tolerancia, ¿no? O sea, como que me vas a tolerar o aceptar, y es como de, a ver, yo no estoy ni para que me toleres ni para que me aceptes, o sea, simplemente es una cuestión de respeto, pero, pues bueno, hablando de una persona homófoba, ya la aceptación es un avance, y el, el, el que la gente vaya saliendo del clóset a nivel ahora sí que masivo, yo creo que uno de los objetivos es precisamente ese, el que, el que, el que poco a poco se siga, se abra la sociedad, se abra la gente, y, 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 y haya menos necesidad, como de, o sea, menos homofobia en todos los sentidos, mientras más visible sea, pues como que se va normalizando más, y creo que lo hemos visto también en contextos y en sociedades, en países, en ciudades, en donde hay mucha más visibilidad, es en donde, no sé si menos homofobia, pero por lo menos se cuidan más de ser, los homófobos se cuidan más de ser tan idiotas, ¿no? O sea, como que hay ciertos avances, es donde se han aprobado más leyes, es donde se ha, es donde por ejemplo, eh, los crímenes de odio, por lo menos ya se empiezan a tipificar, no quiere decir que, que hayan desaparecido, pero por lo menos el de reconocer que hay crímenes de odio ya es un avance, y pues eso no es que se reconoce que hay, entonces, pues sí, ¿no? Es la importancia a nivel social de ir saliendo del clóset de César, ¿no? Que se va a transformar, y a nivel individual, pues la cuestión de la libertad que hablaba Gustavo hace rato, y que hablábamos también aquí, ¿no? Este, ya por último, ya nada más decir, bueno, Ángel, Ángel Héctor, que dice, eh, que me ha pasado que, me ha pasado que en el trabajo se enteran que uno es gay, y piensan que te los quieres echar a todos los hombres, cuando también somos selectivo, cuando también son los selectivos, cuando me preguntaron, les dije que no eran mi tipo, porque los hombres, así como ellos, no me laten, y se quedaron con cara de, y pone caritas, ¿no? Sí, también, es una idea muy, yo creo que es una idea muy machista, muy hetero, o sea, no muy hetero, muy machista, eh, y en el caso heterosexual, pues esa idea de todas, a todas les gusto, todas me quieren, o todas me tienen que hacer caso cuando yo lo quiera, y cuando se enteran que alguien es gay, como está esa asociación de, ay, pues es que eres como mujer, o también esa asociación de, 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 o sea, como ese, sigue ese sentimiento machista, pues yo creo como que se traspola, ¿no? Como de, ay, entonces es gay, es porque me quiere, y cuando les dices que no, pues sí se quedan así, entonces, entre sorprendidos, enojados, así, yo creo que igualito de como cuando una mujer lo rechaza, o sea, que es como de, ay, ¿cómo me puede rechazar, no? O sea, no sé, es como muy, muy raro, pero es una cuestión como ya muy, pues obviamente muy cultural, generacional, eso todavía yo creo que va para largo, pero bueno, por algo se, se empieza, ¿no? Este, y ya, bueno, Gustavo nada más dice que, le gustó la frase que dice, luchador de los exóticos My Flower, no te pido que me aceptes, solo respétame para que te respete, de hecho, sí es muy buena frase, ¿no? Es como, ahí se resume, ¿no? O sea, sí, no, no es aceptar, no es tolerar, es una cuestión simple de respeto, porque es eso, o sea, al final, todos hemos escuchado, yo creo, esa frase un poco trillada de la violencia, genera violencia, pero pues sí, si alguien no lo respetas, esa persona tampoco tiene ningún, o sea, tampoco tiene por qué tener ninguna razón para respetarte a ti, y si tú violentas a una persona o le haces bullying, pues esa persona al rato tampoco va a tener ninguna razón como para no ir a tirotearte a la escuela o a cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues sí, al final es una cuestión de respeto, y pues ya, bueno, ya, ya, yo creo hasta aquí, y lo dejamos, ya nos pasamos igual unos pocos minutos, de hecho, ya es un poco tarde, pues el tema igual como que da para largo, también les recomiendo a los que nos estén escuchando en este podcast, o sea, si nos estén escuchando en un podcast o gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar los otros programas de Pre-Radio, hay un programa, bueno, métanse a Spraker a www.spraker.com y hay un programa, un episodio de Pre-Radio precisamente hablando también sobre la salida del clóset, sobre el estar en el clóset, y ya igual a un nivel más personal de cada uno de los que estuvimos ahí, ese episodio fue ha de haber sido hace como dos meses más o menos, dos meses, pero así se llama, o sea, es una situación de select closet, es un, es el primer episodio de una serie de episodios que hemos estado haciendo últimamente en Pre-Radio que se llama Juntos y Revueltos, en donde todos los locutores, ahí andamos juntos y revueltos haciendo un programa, entonces el primer episodio es ese sobre salir del clóset, también pueden escucharlo, es como muy bueno, y les digo, bueno, para la información sobre este día de salir del clóset, pues la página de Homosensual fue la que sacó más, más artículos, bueno, de las que yo vi, que muchas sacaron, pero ellas sacaron más, pues igual, no está en todas las noticias, en todo, entonces pues ahí el ánimo es salir del clóset, la recomendación, la recomendación es que no salgan del clóset de Navidad ni cosas así, porque no, o sea, también va a ser, va a ser un poco dramático, pero salgan, en algún momento salgan, salgan del clóset, este, igual, bueno, dice Ángel, lo más curioso es que cuando ya te llevas con ellos, resulta que heteros que jotean más que uno si es gay, ah sí, los heteros cuando jotean, jotean en serio, eh, a mí también me tocó convivir con heteros que joteaban, así, en mal plano, este, y dice Gustavo, no que entre broma y broma, es oculta la verdad, este, y, bueno, Ángel lo dice, fue hace tres, el episodio que les digo sobre el clóset, fue hace tres meses, y así se llama, no es juntos y revueltos, fue hace como tres meses, para que también lo puedan escuchar, y, pues, igual, escuchar todos los otros programas, eh, por lo pronto, bueno, eh, pues, ya me despido, ya es, eh, un poco tarde, y ya, bueno, cerramos este, este programa, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias a Gustavo, a Ángel, Alejandro, a David, este, a todos los que nos puedan estar escuchando en los podcasts, muchas gracias por escucharnos, eh, nos escuchamos la semana que entra, igual, eh, pues, con algún otro temilla ahí, medio, medio, interesante, les, igual, les invito a que escuchen el resto de los programas de, de, de Prairadio, eh, el programa del clóset, que precisamente así se llama, el clóset, este, con Gustavo, eh, y, pues, bueno, muchas gracias por estar acá, nos, eh, bueno, ya nada más para despedirnos, aquí, está la canción, de, que, les digo, tampoco, eh, no, no pensé en canciones exclusivas de ese tema, pero bueno, ya están las recomendaciones ahí, tanto de Ángel, como de Alejandro, de canciones que tratan explícita, explícitamente el tema de salir del clóset, eh, por lo pronto, para cerrar el programa, pues, nos quedamos con la canción de Sobreviviré, de Mónica Naranjo, eh, no tiene que ver con Sobreviviré, la primera que pusimos de, de Gaynor, esta es otra, eh, otra canción distinta, se llama igual, pero es distinta, entonces los dejo con esta canción, que también habla como, pues, precisamente, o sea, de Sobreviviré, y de salir como adelante, creo que todas las jotitas en algún momento, las identificamos con esa canción, entonces, aquí los dejo con esta, muchas gracias por habernos escuchado, nos escuchamos la siguiente semana, que tengan una excelente semana, que tengan una excelente noche, ya es casi medianoche, pues, ya es mediodía, mediodía, ya está empezando el día, eh, el otro día, pero bueno, que tengan una excelente noche, madrugada de lunes para martes, una excelente semana, nos escuchamos de hoy en ocho, muchísimas gracias, y bueno, pues, hasta luego, los dejo con esta canción, y buenas noches, hasta luego. Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo, lo mismo que tú, y cada amanecer, me derrumbo, al ver la puta realidad, no hay en el mundo, no, nadie más frágil que estar, pero acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón, y a la noche, se revuelve a florecer, rubrica la ciudad, no hay en el mundo, no, nadie más dura que yo, debo sobrevivir, mintiéndome, y alévate, como el humo azul, no sufras más amor, y desgarrándome, algo en mi vida, cambiar, sobreviviré, buscaré un hogar, dentro de los desumbres, de mi soledad,